Y esto pasó en Almagro, un auto circulaba a alta velocidad cuando su conductor perdió totalmente el control. Primero impactó a tres coches que estaban estacionados y después cruza la calle y sube a la vereda de enfrente. Envistió una parada de colectivo golpeando a tres personas. Finalmente se incrustó en el frente de un edificio en donde estaba una mujer y su sobrino de cuatro años. Las cinco víctimas sufrieron heridas de distinta consideración, pero afortunadamente todas están fuera de peligro. Se cree que el conductor sufrió un ataque de epilepsia mientras manejaba antes de provocar este desastre.